¿Qué es lo que se llama Diego Ibañez? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, muy buen día, Patricio, ¿cómo estás? Bien, bien, espero que usted también, diputado. Bueno, quería partir preguntándole cuál es su evaluación de cómo va el gobierno. Empieza a instalarse el análisis de que el Ejecutivo no solamente está cediado por la oposición, sino también por sectores del oficialismo que no están contentos con el rumbo que están tomando las últimas políticas del Ejecutivo. Hay ciertos medios que tienden a concentrar ese malestar en el Partido Comunista, pero nos consta que es un poco más extendido, un poco más diverso. ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto a este momento del gobierno? Bueno, un gobierno que le ha tocado bastante duro estos primeros meses, un proceso constituyente que es inédito para un gobierno enfrentarse a un plebiscito luego de seis, siete meses, la situación económica compleja a propósito de la situación de la guerra en Ucrania con Rusia, la pandemia, y creo que esos elementos han impactado fuertemente, además de ser un gobierno que tiene dos coaliciones, que culturalmente son diversas y que se han comprometido tras un mismo programa. Entonces, mi análisis es que este gobierno ha sabido de una u otra manera ir conociendo como su interna en el transcurso de su propio ejercicio. A mí me ha tocado conocer a personas de la mayoría, pero poco a poco ha ido fortaleciendo ese vínculo, pese a que hay matices y diferencias que hay que saber también dialogar y me da la impresión de que eso también ha provocado ruidos y que se han ido evidenciando particularmente en el Senado, yo diría, más que en la Cámara de Diputados. Y eso ha sido bien complejo, pero bueno, estamos poniéndole el hombro y sacando adelante todos los objetivos comunes también. Sí, ¿cómo se le pone el hombro cuando se tiene minoría en las dos cámaras, diputado? A ver, voy a decirlo de otra manera, ¿cómo lograr llevar al gobierno a un punto tal que más allá de las condiciones adversas objetivas no termine siendo señalado por su base de apoyo como un gobierno que no cumplió con las expectativas? O para decirlo de otra manera, que a lo mejor usted va a entender los códigos del sector que terminó pareciéndose más a los anteriores que diferenciándose. Bueno, es bien interesante esa discusión. Dentro del mundo de la izquierda, una discusión estratégica de cómo tú vas sorteando un Congreso donde tienes cerca de un 40% de oficialismo en la Cámara de Diputados y una minoría en el Senado. Bueno, es complejo porque el gobierno de Gabriel fue uno de los más votados en los últimos años, pero en el Parlamento uno de los menos votados, como apruebo dignidad como Frente Amplio. Y como es una fuerza nueva, que le falta desarrollo en su proyección institucional, por ejemplo, Frente Amplio en municipios tiene 15, más de 300 municipios, menos de dos gobernadores. Y eso ha sido complejo porque la correlación de fuerzas, más bien la correlación de debilidad institucionales, ha impactado también en la posibilidad de ir haciéndose cargo de la administración pública. Pero bueno, son los elementos que nos tocaron vivir como Frente Amplio. No me quejo, era empeorado. Hoy necesitamos ampliar nuestra alianza, y creo que esa es la clave, ampliar la alianza y tratar de ir conduciendo desde el eje entre las dos coaliciones. Sí, una de las críticas que se les han hecho, diputado, desde... Para resumir, vamos a decirlo así, desde la exconsertación, que usted sabe que hay una parte de la concertación que está dentro del gobierno y otra que está en la oposición, ¿no? Pero independientemente de eso, una de las críticas que se les hacen es que ustedes en su momento fueron muy duros con afirmaciones como la medida de lo posible, que pretendía, dicen ellos, explicar un contexto, o con discursos provenientes de la concertación según los cuales se hizo todo lo que se pudo, pero la derecha lo impidió, y que hoy día ustedes están enfrentados al mismo escenario y tratan de ensayar explicaciones para circunstancias que esos sectores describen como parecidas a las que les tocó vivir. ¿Qué decir al respecto? Mire, yo cuando tenía 16 años, puede ser, era dirigente secundario contra, digo contra, porque las movilizaciones pingüinas eran contra el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y las demandas se empujaban, no se encontraba eco, y eso provocó naturalmente una ruptura de, no solo del mundo estudiantil, sino yo creo que a la vez que iban pasando los años de la sociedad, fue la política, indistinto cuál fue el color político del gobierno de turno, César Piñera, Bachelet, y que a mi juicio creo que eso revienta un 2019, y cuando te curte al calor del movimiento social, naturalmente luego llegas hacia el gobierno, y necesitas ir construyendo esa alianza, entonces yo creo que es un poco, no sé si es un poco inevitable de que existe esa respuesta por parte de quienes, con quien hoy comparte ejecutivo y gobierno, y la carga de la prueba de una u otra manera está de nuestro lado, para efectos de ir construyendo esa alianza, aprensando las confianzas, y poder empujar el barco. Hoy las fuerzas de cambio necesitan entender la situación histórica en la que hacen política, y eso, bueno, para efectos de quienes vienen de los movimientos sociales, siempre será un poco más complejo, pero creo que mi experiencia dentro del Congreso ha sido bastante positiva para valorar esfuerzos honestos y transformadores que hay también en los personales de la extrema mayoría, que en algún momento no tuvieron mayoría para ellos generar los cambios en el Congreso, o fueron detenidos por los juros supermayoritarios de la Constitución, o también porque hay que atornillar al revés dentro de sus propias fuerzas, pero es parte de la dinámica de ir construyendo mayoría en momentos de transformaciones culturales, y insisto, tenemos que tratar de sortear con la ampliación de la alianza y con respecto al programa. Sí, estamos conversando con el diputado Diego Ibáñez, parlamentario de la región de Valparaíso, también candidato a presidir Convergencia Social, ya vamos a hablar de eso, porque es uno de los temas centrales de esta entrevista, pero antes de llegar ahí, diputado, bueno, en los últimos días, bueno, viene ya desde el plebiscito en general, también queremos hablar de eso, pero ha habido una arremetida muy fuerte, voy a decirlo así, desde los sectores conservadores, yo me refería, justo antes de conversar con usted específicamente, al asunto de lo que ya podríamos describir como negacionismo en relación a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social, pero bueno, el trasfondo es una relectura o una interpretación en disputa de lo que ha ocurrido en los últimos tres años. ¿Cómo piensa usted que debería responder el oficialismo o cómo piensa usted que ha respondido el oficialismo frente a este escenario? A mí me gustó mucho el discurso de nuestro presidente, creo que justamente apunta a no olvidar las causas que hicieron estallar esta fractura entre la política y la sociedad el 18 de octubre, porque esas causas, esos malestares, esos dolores todavía están vigentes. Hay un filósofo muy bueno, se llama Santiago Albarrico, él es un español y sugiere que hoy el capitalismo en su fase inmaterial se presenta como una sociedad que se diluye permanentemente en su propia destitución. Al ir alimentando a las personas de manera narcisista, van en su propia frustración de éxitos vitales, van destruyendo a la propia sociedad, al propio colectivo. Y creo que esa pulsión destituyente que existe no solo en Chile, sino que en todo el mundo, dado los niveles de profundización del neoliberalismo, han explotado. Y si no se le coloca atajo mediante respuestas institucionales, vamos a ir acabando siempre nuestra propia tumba, ejerciendo el poder. Y creo que la Gabriela apunta a aquello también, de que todos somos responsables de que hoy podamos cumplir con los acuerdos que le hagan sentido a la ciudadanía, de que la política puede servir para cambiar sus vidas. Y ese es el gran desafío al cual yo creo que hoy este gobierno también está enfrentado. Cuando proponen una reforma tributaria para financiar derechos sociales, pero esté rechazada en el Congreso, creo que hay sectores en la derecha que no han tendido las causas del malestar, pese a que la propia OSD ha respaldado esta propuesta. Entonces, cuando vamos a enfrentar también un debate sobre la solidaridad y la reforma previsional, creo que también ahí hay un problema. Me da la impresión de que el 4 de septiembre también funciona como una especie de embajantamiento de la élite en Chile que hace frenar los cambios y va corriendo nuevamente el eje cultivo del debate. Es bastante compleja la situación, pero me da la impresión de que Gabriel lo intenta abordar, el presidente lo intenta abordar en su discurso y al menos yo a mí me hace mucho sentido lo que él plantea. Bueno, respecto al escenario de las negociaciones por el proceso constituyente, preguntarle sobre dos cosas. Primero, sobre este entrampamiento que a algunos ya les hace prever un fracaso de las conversaciones. Y en segundo lugar, respecto... Bueno, cada cierto tiempo se instalan ciertas frases clichés, diputados en la política chilena, ahora se instaló la de los bordes y las líneas rojas, ¿no? Respecto a las líneas rojas para el sector, por ejemplo, en el socialismo democrático, debaten si un órgano 100% electo es o no una línea roja, si los escaños reservados son o no una línea roja. ¿Cómo ve usted el estado de las conversaciones así de la manera más prístina que nos puede explicar? Porque este debate también una de las críticas que se ha hecho es que se ha vuelto un poco opaco para la ciudadanía. Estancados, esa es la palabra. No hemos podido avanzar al menos la última semana. Luego de haber ido masticando borde en conjunto con las peticiones de la derecha, creo que ya cuando entramos al campo de quién va a resguardar esos bordes y al órgano, ya creo que nos hemos ido estancando y eso ha hecho que esta semana tampoco tengamos reuniones para seguir las negociaciones. Yo creo que estamos en ese estado de que cada coalición está repensando sus propias posibilidades. La derecha está con pocas ganas de abrir un debate, de presentar una propia propuesta. Nosotros como oficialismo hicimos nuestra propuesta y no hemos recibido una respuesta que diga ok, esto sí, esto no, o vamos por acá. Yo creo que hay una inacción también por parte de algunos dirigentes de Chile. Pese a que, ojo, pese a que por ejemplo el discurso de Macaya, del presidente de la UDI, ayer fue bastante generoso y en señal de encontrar un acuerdo, creo que dentro de ARN hay bastantes complicaciones y tensiones internas que le han impedido tener una postura unitaria. Sí, puede que yo esté muy perdido, diputado, nunca hay que descartar eso, pero me da la impresión que la posibilidad de que la nueva constitución se parezca más a una reforma que una nueva constitución es real. Sí, sí, sí. Me da la impresión que la sobrevivencia, la posibilidad de la sobrevivencia del Estado subsidiario es real. Me da la impresión que la posibilidad de que la nueva constitución, independientemente de cómo se le llame, se parezca más que lo que se diferencie de la que tenemos actualmente. Frente a este escenario, donde además la principal capacidad negociadora no la tienen ustedes, ¿vale la pena llegar a un acuerdo a cualquier precio? ¿Se han puesto en ese escenario en el cual tengan que decidir si legitimar un maquillaje más o menos parecido a lo que hay o seguir en nombre de que hay que llegar a un acuerdo de cualquier manera? Muy buena pregunta. De hecho, ese es el corazón del problema que hoy las fuerzas transformadoras deben masticar y yo creo que no vale la pena llegar a cualquier acuerdo. Creo que no vale la pena una nueva constitución que termine legitimando la sociedad y el mercado en el ámbito de los derechos sociales. Ese sería un absoluto retroceso para todo el empuje de los movimientos sociales en los últimos 20 años. Entonces, creo que esa pregunta que tú realizas es absolutamente legítima. Al menos para mí no tiene ningún sentido firmar acuerdos que terminen perpetuando el modelo neoliberal. No me voy a prestar para eso. Estamos conversando con el diputado Diego Ibáñez. Diputado, bueno, yendo a la interna de Convergencia Social y para quienes no son o no somos militantes de ese partido. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? Yo creo que hay un elemento que es para nada. El partido tiene recién tres años que cuando entra al gobierno su dirección nacional pasa a cumplir labores de primera línea dentro de la administración pública y eso ha tenido a nuestro movimiento una inorganicidad que le ha pedido tener un peso suficiente dentro del ámbito de los partidos de gobierno para apoyar a nuestro presidente Abel Boric. Creo que está en juego aquella dirección política y aquel orden que nos permita desplegar nuestra potencialidad y pasar a la ofensiva. Creo que eso es lo que hoy en estas elecciones gane mi compañero Miguel o gane yo va a estar en juego. Creo que cualquiera de los dos que esté a la cabeza de Convergencia puede cumplir perfectamente ese rol. ¿Y por qué los militantes de Convergencia deberían preferir la opción que ustedes postulan? Bueno, eso me hace hablar de nuestro programa. Nosotros estamos pensando que Convergencia, como es un partido muy nuevo que se ha curtido al calor de la revuelta y luego de la campaña de Gabriel Boric, de nuestro presidente, ha estado mucho tiempo sin dar un debate político. Estamos proponiendo un congreso partidario para el mes de enero, teniendo objetivos claros y dando conducción clara que por un lado refuerce nuestro trabajo, nuestra producción hacia el gobierno, hacia los ministerios, que por otro lado también vaya territorializando su fuerza. Es un partido que tiene tres municipios, tiene cerca de 50 concejales y le falta mucho por crecer. Y eso es lo que nosotros estamos intentando colocar en el centro del debate en esta elección y por ello también sin perder las razones que nos llevarán a militar, que es justamente pensarnos a largo plazo y saber que somos más que un gobierno. O sea, Convergencia debe luchar más que solamente cuatro años, debe pensarse a un plazo mucho más largo y eso implica realizar tareas y labores que probablemente no van a tener un rendimiento en el corto plazo, pero sí una posibilidad de que seamos fuertes y que podamos rugir dentro del tablero político en los próximos ciclos que se abran. Sí, además la pregunta, diputado, tiene que ver con algo en lo que me puse a pensar ayer para esta entrevista. Y esto no es un... Pienso que probablemente usted no lo va a entender como una crítica ni una descalificación, sino como una descripción, que es que en los últimos treinta años los partidos de los cuales ha provenido el presidente o la presidenta de la república han sido partidos muy grandes, muy fuertes, ¿no? O sea, por poner un solo ejemplo, el noventa cuando llega el presidente Elwin a la moneda, la democracia cristiana tenía casi la mitad de los senadores y un tercio de los diputados. Por lo tanto, llegar con uno de los militantes a la moneda venía a ser como la cumbre de la labor partidaria, ¿no? Y esta vez no ha ocurrido así porque Convergencia Social es el partido del presidente, pero usted mismo describía que es casi un partido naciente, ¿no? Bueno, esa diferencia que es bien sustantiva a la que uno podría haber encontrado en él, en Frey, en Lago y en sus respectivos partidos, ¿de qué modo desafía Convergencia? Bueno, yo creo que es una excepcionalidad histórica, simplemente. No sé si habrá otro ejercicio presidencial donde se den estas condiciones y por eso el desafío es mayor, por eso la Convergencia tiene que asumir un rol importante y asumir ese objetivo de crecer y hacerse fuerte, pese a su corte edad. Y eso es lo que a mí me interesa también abordar en esta candidatura y en la próxima dirección nacional, pero creo que tienes toda la razón, es una excepcionalidad. O sea, hoy somos testigos de un colectivo que puede ser relampa o anécdota en la historia o puede quedarse para ir transformando su propia correlación de fuerza, seguir creciendo y determinando el tablero político, hacerse imprescindible para el tablero político. Yo creo que eso es lo que está también en boabilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta convocatoria que está haciendo Convergencia Social, que como decía el diputado Ibáñez, es un partido joven y que además tiene hoy por hoy a uno de sus militantes, a Gabriel Boric, en la presidencia de la República, además de algunos ministerios, ¿no? Por nombrar uno a la ministra orillana en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Diputado Ibáñez, muchas gracias por esta conversación, que tenga un buen día. Sí, muchas gracias a ti, que esté muy bien, Patricio. Nos vemos. Chao. Chao, que esté bien. Bueno, ahí estaba el diputado Diego Ibáñez, ese candidato a presidir Convergencia Social, refiriéndose también a lo que está ocurriendo con nuestra coyuntura política, dijo algo bien interesante, que no se debería estar dispuesto a llegar a un acuerdo a cualquier costo. Esto porque, bueno, el tema de las diferencias sobre cuáles son los bordes se está aparentemente haciendo cada vez más complicada. Son las 8.32, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en Radio Análisis.